¿Y a cuánto le adivinas el precio a esta propiedad? Me encuentro una vez más en Cyber Spring Maryland con mi cliente Rudy, su esposa y los bebés que miren en camino para ver si esta se lleva la buena pro y enviamos una oferta. ¿Qué les parece? Esta también ha sido remodelada completamente, como dicen, de pies a cabeza. Miren esta hermosa cocina, la refrigeradora, la cocina a gas, el microwave, lavadora de platos y tiene esta extra extensión que sirve como comedor, la verdad está bien bonita. Este sería el cuarto número uno, el Master Room con doble closet. Al fondo podrán observar que está el baño y aquí la pareja, mis clientes, están viendo la ilusión de ver que ahí sería el cuarto de los bebés. Y este sería el basement con un family room, tiene su pequeña cocina. Al fondo está el cuarto de máquinas, aquí está el baño completo del basement y en la esquina podrán observar la lavadora y la secadora. Pónganme en sus comentarios cuánto le dan el valor a esta propiedad. Este es el cuarto número tres y compartan este video con sus amigos y familiares que también están buscando comprar una casa aquí en Cyber Spring Maryland o quizás en otra ciudad. Bueno, pues aquí les va el valor de esta propiedad desde 500 mil dólares.